Un emprendimiento panameño tiene como objetivo reducir la brecha social que existe en temas tecnológicos. Nosotros nos fundamos en el 2020 durante la pandemia con la intención de solucionar dos problemas en nuestro país y en el mundo. Uno es la gran brecha digital que afecta a miles de personas a nivel nacional e internacional que no tienen acceso a la tecnología, en este caso computadoras, y otro es la gran cantidad de desechos electrónicos que generamos botando computadoras a la basura. Tecologi se fundó con la intención de resolver esos dos problemas fomentando la economía circular. Una iniciativa ecoamigable con alianzas estratégicas en temas de reciclaje. Hay muchos programas de reciclaje a nivel nacional, cada vez hay más, que es lo bueno, es crear esa costumbre. Primero que todo queremos que las personas dejen de ser consumistas. Nuestro problema principal es que cada dos, tres años creemos que tenemos que comprar algo nuevo y que lo nuevo va a ser mejor. Ahí empieza el problema de que ya queremos desechar algo que está en perfecto estado. Segundo, si se llega a dañar o debería cambiarse, hay procesos de reciclaje, hay empresas que hacen este tipo de cosas, o en este caso nosotros hacemos tecnología, pero hay otras que lo hacen para ropa, para plásticos, para juguetes de bebé. Entonces hay varios, los movimientos de reutilización se están haciendo más comunes cada día y queremos crear una red entre varias empresas para poder ayudar a esto. Nuestro objetivo principalmente es, queremos que este modelo de negocio se replique en varios países, nosotros queremos ser un plan piloto para poder exportarlo a otros países que tienen los mismos problemas y también poder llevar a más personas el acceso a la tecnología y al mismo tiempo ayudando al medio ambiente que es muy importante para el futuro de todos nuestros hijos. Una vez llegan al establecimiento, los equipos son restaurados con el fin de prolongar su tiempo de uso. Cuando llega un equipo usado, depende del nivel que está, puede ser un equipo que está completamente dañado, un equipo que está por piezas, o puede ser un equipo que está en óptimas condiciones, pero su rendimiento no está al máximo. Nosotros evaluamos el proceso de restauración y le mejoramos piezas para que sean igual o superior a computoras nuevas de baja o media gama, dependiendo de lo que se le pueda restaurar. Principalmente nos manejamos con laptops y computoras de escritorio. Nosotros ahorita les vamos a mostrar nuestro taller completo con lo que hacemos, por ejemplo, la Frankie Gamer, que es una máquina para videojuegos que convertimos de una máquina de oficina, la convertimos en una máquina para juegos y por eso se llama Frankie por un Frankenstein. De esta forma, sus productos y servicios inciden de forma positiva en el planeta. Durante el 2021, más de 30 mil libras de desechos fueron reciclados y reutilizados. Sidney Aís Purúa, Telemetro Reporta.